Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedes atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Repito al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Te dándole paso al dolor Lo que más yo te cuidaré, solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Darte a brindar mariposas en la oscundida, serán de verdad Quiero ser suerte, desciende, nuevos sentimientos Y te enseñe a creer y plegarte otra vez sin pedir los abrazos de ti Le pido a Dios, un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Te dándole el paso al dolor No temas yo te cuidaré, solo acéptame Dame tus alas Dame tus alas, las voy a curar Y de mi manos Y de mi manos te invito a volar Y de mi manos Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Te dándole paso al dolor Te dándole paso al dolor Tu tema yo te cuidaré, siempre te amaré Te duerme Te Burgundy Te duerme